Blaugrana bien, un que valen, tenemos nuevos a todos, Barça, Barça, Barça ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Estación Blaugrana Express, yo soy José Alberto y comencemos con las noticias Pues Mino Rayola sigue soltando información sobre Haaland y recientemente habló sobre el futuro de su representado Sobre todo en lo que respecta a los dos clubes más interesados por él que son el Barça y el Madrid Lo que dijo Rayola con respecto a este tema es lo siguiente Es complicado pero no imposible, ese es el trabajo de un dirigente de un club, es igual para los clubes que para los jugadores Pasa un tren y ¿qué haces? ¿lo coges o no lo coges? Y esa es la gran cuestión, eso fue lo que dijo para una entrevista para el diario AS Haaland tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2024 pero se especula con una cláusula de salida por valor de 75 millones en 2022 Yo considero mucho mejor esta opción de esperar una temporada que llegue Haaland ya que vendría por una cantidad mucho menor y más accesible para el Barça Y además daría oportunidad de que jugadores como Ansu Fati o Alex Collado tuvieran una mayor progresión durante la temporada 2021-2022 Pasemos ahora al caso Neymar que se sigue soltando información sobre su futuro tanto dentro como fuera del PSG Y sigue siendo Raku quien está hablando constantemente sobre un posible regreso al Barça Según la radio catalana el FC Barcelona ya ha hecho los primeros movimientos para intentar el fichaje de Neymar El club se habría puesto en contacto con el PSG para un posible fichaje de cara a este próximo mercado en verano El brasileño sería de hecho el objetivo número del Barça según Raku y Haaland según esta información quedaría en un segundo puesto Yo la verdad veo bastante probable la llegada de Neymar al Barcelona considerando el plan de Laporta y también el tema de Haaland Y retomo lo anterior porque creo que también considerando la salida de Dembélé sería una buena opción para reemplazar ese puesto Y continuar la progresión de los jóvenes promesas del equipo Y bueno hasta aquí las noticias de este estación Blaugrana Express Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y compartir el video para que más gente conozca el canal Y visca el Barça